Hola, yo soy Arroba M Carolina, hoy usted viceministra general TIC. Una vez más se comprueba que la unión hace la fuerza. Por primera vez, los 10 canales públicos de televisión colombianos se unieron en un mismo escenario, en una misma señal, en la carpa de Pásate a la Pública en el marco de Colombia 3.0. Durante dos días arrojamos los siguientes indicadores de éxito. Más de mil personas ingresaron a la carpa, entre directores de televisión, realizadores, productores, expertos internacionales, gerentes de medios, estudiantes de colegio y también universidades. Transmitieron 11 horas video streaming, logrando más de 12 mil visitas, realizando cuatro paneles de estímulo para la producción audiovisual, estrategia de visibilización internacional de los contenidos, transición de la televisión analógica a la digital y también evolución hacia la convergencia. Un taller de narrativa web que aprovecharon 25 realizadores de todas las regiones del país y a la par se efectuaron 35 encuentros de negocios y alianzas. Se realizó el lanzamiento de RecMotion, el festival de contenidos digitales producidos con dispositivos móviles, que contó con la participación de los integrantes de la revelación latinoamericana de YouTube, Enchufe TV, que tuvo una masiva asistencia. Para finalizar, los hashtags Pásate a la Pública, RecMotion y Col30 TV Pública impactaron a más de 7 millones de personas a través de las diferentes redes sociales. Por lo anterior, una vez más, Pásate a la Pública. Yo les mando un abrazo digital para todos.